tengo un mensaje aquí hola que tal está yo creo que Luis no va a salir medio pelón ay no y por que va a decir eso bueno quiera Dios que cambie y con respecto a eso de la jipeta que se le pichan las dos gomas tiene que tener cuenta tiene que tener cosas toda esa gente que da mantenimiento tiene que quitarlo todo y que tenga cuenta montándose en el helicóptero que de los paralistas se puede pegar de todo menos nada bueno quizás fue pura coincidencia pero que usted piensa de eso estoy absolutamente de acuerdo con usted hay unos fallos de la seguridad de Luis Abinader pero sobre que va a salir hay que darle tiempo recuerden que él ha nombrado a personas la Procuraduría General de la República una serie de fiscales de procuradores que tienen que estar trabajando y no puede ser de un día para otro de hecho vamos con la imagen número uno donde están las fotos de Jenny Berenice Reynoso que ahorita no entonces esa es la que sigue fue a mí se me fue se me fue la guagua y es la imagen de Jenny Berenice y Capellán los dos recién nombrados precisamente para perseguir Camacho dije Capellán miren señores tal y como hemos insistido hay que dar tiempo en respuesta aparente a las demandas de acciones judiciales contra funcionarios corruptos se han nombrado estos procuradores especiales Jenny Berenice para perseguir para persecución de la corrupción y Wilson Camacho nombrado como procurador general adjunto al frente del PEPCA que quiere decir estos son dos gallitos de batalla probados en todos los escenarios ahí está Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho atención Temístocles Montaz aparentemente el sistema judicial en el gobierno de Luis Abinader comenzaron a complacerte porque tú Temístocles Montaz no has querido callarte la boca espera que aparentemente te van a complacer cuando se formalicen las acusaciones en contra de los mafiosos que junto a ti encabezaron el gobierno de Danilo Medina una comisión del Senado ya en otro orden de ideas se reúne este martes para comenzar el proceso de selección para los nuevos o de los nuevos jueces que van a encabezar el pleno de la Junta Central Electoral tenemos una imagen incluso ya de la reunión en el Senado de la República es una comisión permanente una comisión especial permanente que tiene 60 días para la escogencia del pleno de jueces de la Junta Central Electoral reunidos hoy martes para tales fines así que ya lo saben viene bajando por ahí otra batalla política ahora el PRM el gobierno que encabeza Luis Abinadera está en la comodidad de tener mayoría tanto senatorial como en la Cámara de Diputados y entiendo que será fácil elegir a la persona que consideren debe o a los que son cinco los jueces del pleno pero hay que darles tiempo otro nuevo lío innecesario chamuscando la imagen del gobierno de Luis Abinader agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas vestidos de civil han disparado en contra de un cineasta que rodaba su equipo la película que es una serie que se llama Gichi agentes sin identificar de la DNCD hirieron oíganse bien con cuatro impactos de bala a un encargado de producción a un cineasta de la empresa que rueda en los alrededores de San Pedro de Macorís la serie de televisión Gichi rodándose en República Dominicana el dos eso fue el dos de septiembre se pararon tienen permiso un salvoconducto de acuerdo a lo publicado por la empresa cinematográfica para poder andar en todos los horarios durante el toque de queda el asunto es que se detuvieron buscando locaciones para filmar se les puso detrás ese vehículo sospechoso sin identificar ellos se asustaron y arrancaron y los persiguieron y les cayeron a balazos oíganse bien ahora a los productores de una serie internacional estos agentes sin identificar de la Dirección Nacional de Control de Drogas han metido la pata y han metido al gobierno de República Dominicana encabezado por Luisa Binader en este tremendo lío con una productora cinematográfica internacional que pone lamentablemente en muy muy mala situación el nombre de República Dominicana sobre lo que decía vamos a culminar con la imagen del carro del vehículo Tesla pero primero vamos con Andrés Cueto si tenemos dos minutos por lo menos Andrés Cueto director de Norte nuevo administrador de la empresa distribuidora de electricidad del norte nuestro amigo compañero político Andrés Cueto que es de hecho el presidente del partido revolucionario moderno acá en Santiago bueno pues ofreció en la mañana de hoy una rueda de prensa muy peculiar dando a conocer que en la vega desde donde se escenificó dicha rueda de prensa encontró un cementerio de vehículos útiles o ya se bien me imagino sería para tirarlos como chatarra y llevárselos para su casa o venderlos a precio de vaca muerta vehículos útiles para Edenorte en un matadero de la vega vamos a darle seguimiento a esa información de Andrés Cueto nuevo director de Edenorte y al cierre con la seguridad de Luis Abinader que busca una jipeta déjame la imagen ahí que busca una jipeta donde va el presidente de la república con las llantas las gomas modificadas con aros con gomas finitas si son vulnerables y son solamente para andar en ciudad y no en carreteras fuera de la ciudad atención presidente Abinader quizás yo soy el hombre más bruto de la bolita del mundo o de la república dominicana pero los protocolos internacionales de seguridad dicen que inmediatamente ese vehículo se paró por problemas mecánicos usted debió ser trasladado con los demás integrantes a otro vehículo de seguridad inmediatamente y eso no se hizo usted lamentablemente va a tener que ver quiénes son su seguridad del mismo modo felicitamos y admiramos la sencillez mostrada ayer en una acción posiblemente para mostrar humildad pero se ve como una falla de seguridad que el presidente conduzca su vehículo desde su casa hasta el palacio nacional sobre todo sabiendo la situación que se vive en la República Dominicana considero que la ciudad de Santo Domingo cualquier lugar no puede ser escenario para que el presidente conduzca Dios libre un accidente y nos quedemos Dios libre repito sin presidente un accidente un atentado yo considero que la seguridad de Abinader tiene que decirle presidente con mucho respeto usted no puede lindísimo se ve señor presidente pero con las ganas que le debe tener o que le debe tener el PLD la realidad que se vive en República Dominicana usted no puede arriesgarse de ese modo repito la yipeta a la cual se le pincharon las dos gomas usted debió ser inmediatamente los protocolos de seguridad dice que usted tenía que ser en el instante en el acto con todos los demás que le acompañaban trasladado a otro vehículo en condiciones de moverse y de escapar ante cualquier eventualidad ojalá que tomen estas experiencias para que las cosas se manejen de manera distinta porque puede pasar cualquier cosa Dios libre y lo proteja y lo proteja y lo proteja y lo proteja